Muchas gracias por asistir en el día de hoy. Así comenzamos el acto de entrega de diplomas del Colegio de Abogados de Madrid, que reconoce los 25 años de ejercicio profesional. Tiene la palabra el excelentísimo señor decano, don José María Alonso Pucho. Muy buenas tardes. Excelentísimo señor don José Luis Martínez Almeida, alcalde del Ayuntamiento de Madrid. Excelentísimo señor don Enrique López, consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid. Excelentísimo señor don Celso Rodríguez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Excelentísimo señor don Jesús Caballero Clint, fiscal superior de la Comunidad de Madrid. Excelentísimo señor don Juan Pablo González, presidente de la Audiencia Provincial de Madrid. Ilustrísima señora doña María Pilar Rodríguez, fiscal jefe de Madrid. Queridos, queridas compañeras y compañeros de la Junta de Gobierno. Presidente de la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid, Alberto Cabello. Colegiadas, colegiados, homenajeadas, homenajeados, familiares y amigos todos. Quiero, en primer lugar, como es obligado, expresar mi profundo agradecimiento al Ayuntamiento de Madrid, en la persona de su alcalde, por habernos permitido celebrar un acto tan entrañable para la abogacía madrileña, como es la entrega a los compañeros y compañeras de su diploma acreditativo y de reconocimiento por los 25 años de ejercicio profesional. Es la primera vez en la historia que este acto se celebra conjuntamente entre el Ayuntamiento de Madrid y el ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Y, por tanto, mi agradecimiento, querido alcalde, es absolutamente profundo. Porque, además, creo en la estrecha colaboración entre la abogacía y las instituciones públicas. Creo que los abogados y abogadas y nuestra corporación municipal tienen que trabajar juntos para hacer más grande esta ciudad, para hacer más grande nuestra comunidad. Y, desde luego, este acto es una prueba de que, desde luego, la abogacía y el Ayuntamiento de Madrid están en absoluta sintonía. Y al Ayuntamiento de Madrid le tengo que decir que tiene que estar orgulloso de que en Madrid esté el colegio profesional más grande de Europa. El colegio profesional de cualquier profesión, y, por tanto, no solo de la abogacía. Somos 78.000 compañeros y compañeras que ejercemos de una u otra manera esta profesión. Quiero también agradecer a los representantes de la Administración, particularmente al consejero de Justicia Interior y Víctimas, Enrique López, y a los miembros del Poder Judicial y de la Fiscalía que estén hoy con nosotros y que participen en esta entrega de diplomas. Los abogados formamos parte de la Administración de Justicia. Somos tan importantes como pueden ser los jueces, como pueden ser los fiscales. Todos estamos en el mismo barco, sin distinción. Y todos tenemos que colaborar para que la Administración de Justicia sea mejor en todos los sentidos. Para defender el Estado de Derecho. Para garantizar el derecho de defensa. Para mejorar las condiciones humanas y materiales de todos los que trabajamos en ella. La justicia, y en ello incluyo, por supuesto, a los jueces, a los fiscales, a los letrados de la Administración de Justicia y a los abogados y abogadas, somos muchas veces los grandes olvidados de la clase política. Y nos merecemos un mayor reconocimiento. Nos merecemos un trato mejor del que recibimos. Dicho esto, bienvenidos a todos y a todas en un acto que es muy esperado por muchas razones. En el Colegio de Abogados de Madrid celebramos muchos actos en el curso del año. De muy diversa naturaleza. Estamos procurando que la abogacía esté presente, no solo como defensores del Estado de Derecho, sino también como auténticos motores de la sociedad civil. Nuestra voz tiene que ser oída. Nuestra voz tiene que ser respetada. Tenemos que tener participación en toda la elaboración normativa. Somos quienes mejores conocemos a los ciudadanos, quienes les tratamos desde antes que nazcan hasta que fallezcan. Y, por tanto, la abogacía tiene que jugar en la sociedad civil un papel absolutamente fundamental. Por ello, desde esta Junta de Gobierno, que en este momento dirige un colegio que fue fundado a finales del siglo XVI por Felipe II, también estamos comprometidos con elevar cada día la calidad en el servicio que damos a los colegiados. Porque, lo he dicho muchas veces, vosotros y vosotras sois nuestra razón de ser. El colegio está a vuestro servicio. Tenemos que ser un colegio útil. Tenemos que defenderos. Tenemos que proporcionaros formación. Tenemos que ayudaros en el desarrollo de vuestro quehacer profesional. Y, desde luego, yo no voy a cejar en este empeño mientras tenga la condición de decano de este colegio. Somos profesionales que desempeñamos nuestro oficio en muchas áreas de la sociedad. En la empresa, en la administración pública, en el ejercicio libre y autónomo. Y, desde luego, muchos de vosotros a través del turno de oficio. Yo quiero, nuevamente, reconocer la labor de los abogados y de las abogadas que trabajan en el turno de oficio. Una labor absolutamente abnegada, con unos clientes muchas veces muy difíciles, en condiciones muy adversas y con una remuneración, desde luego, que no es la justa. Pero, sin embargo, no se produce una mínima merma en la calidad. La calidad de los abogados y abogadas que trabajan en el turno de oficio es una calidad que está al nivel de los mejores abogados de este país y del mundo. Y a mí me gusta recordar las palabras contenidas en una sentencia del Tribunal Supremo, siendo ponente don Manuel Marchena, sentencia 14-2018, de 16 de enero, que creo que compendia lo que es la labor del turno de oficio. El significado del turno de oficio nos dice la sentencia para hacer realidad el compromiso constitucional de asistencia jurídica gratuita a quienes carecen de recursos para litigar adquiere todo su valor. Se presenta como un servicio público ofrecido de forma voluntaria por la abogacía que garantiza una defensa jurídica del máximo rigor técnico. Son muchos quienes con su trabajo prestigian la labor cotidiana y silenciosa de todos aquellos letrados que día a día hacen posible, con la máxima solvencia, el derecho a la defensa y a un proceso con todas las garantías. Desde luego, si el ejercicio de la abogacía, que Voltaire lo consideraba el oficio más bello del mundo, desde luego es probablemente uno de los oficios más sacrificados y más duros. Y desde luego en el turno hay una especial sensibilidad con esa dureza porque muchas veces tienen que defender a los ciudadanos más necesitados. Y por otra parte, yo lo he aprendido a lo largo de la profesión, a lo largo de mis más de 40 años de ejercicio como abogado. Es imprescindible, es fundamental que mantengamos la mejor relación entre todos nosotros. Ya no es una cuestión de dentología, que por supuesto, es una cuestión de que hay que llevarse bien con el compañero, que debemos ayudarnos, porque el llevarse bien produce réditos y engrandece esta profesión. Podemos ser muy duros en sala, qué duda tiene, pero fuera de ahí tenemos que ser compañeros y amigos y ayudarnos en todo lo posible. Por supuesto, desde la pluralidad, desde la competencia y desde que cada uno defiende un interés. Pero tiene que haber una sensación de auténtico hermanamiento entre todos nosotros. Nuestra institución debe ser percibida como una institución distinguida por la integridad, por el espíritu de sacrificio y de ayuda y por la excelencia. Tenemos que hacer un trabajo excelente. Da igual dónde trabajemos, da igual el apellido que tengamos, si no hacemos un trabajo excelente, de nada nos sirve. Y como decía antes, la jura de los nuevos compañeros que se incorporan, que celebramos porque es un número menor en el Tribunal Supremo, y este acto, junto con la de los compañeros que cumplen 50 y 60 años de ejercicio, es de todos los que celebramos, para nosotros el más importante, el que llevamos más en el corazón. Se prepara por los empleados del colegio con especial cariño, con especial dedicación. Yo quiero de verdad expresar mi profundo agradecimiento a todos y todas los empleados del colegio que se han volcado para que esto salga bien. Somos casi cerca de mil personas hoy aquí y, desde luego, la organización, el empeño y el cariño que le han puesto es absolutamente encomeable. Yo, desde luego, estoy profundamente emocionado cuando veo este magnífico edificio lleno de compañeros y de compañeras y de sus familiares y de sus amigos. Yo os quiero felicitar por haber cumplido 25 años en el ejercicio de esta profesión tan bonita y que tanta utilidad tiene para la sociedad. Sin nosotros no hay Estado de Derecho. Eso es así de sencillo. Sin la abogacía, la comunidad, la sociedad, no podría funcionar. Los protagonistas de hoy sois todos y todas vosotras. En un ejercicio profesional, que ya lo he dicho, no es nada fácil porque los clientes son muy complicados. Para cada uno de ellos su asunto es el único que importa y le da igual que tengas mucho trabajo, que sea fin de semana, que sea de noche, le da absolutamente igual. Y hay algo que llevamos todos nosotros dentro. A mí me decían, cuando yo empecé este oficio, mi maestro Díez Picazo, José María, tienes que aprender que los pleitos hay que ganarlos como propios y perderlos como ajenos. Pero yo creo que eso no es posible. Porque la verdad es que nosotros hacemos propios los problemas de nuestros clientes. Son nuestros problemas y con ello intentamos darle solución de una manera absoluta, sin tener en cuenta qué sacrificio lleva aparejado, cuánto tiempo nos implica. Y por eso yo quiero dedicar también unas palabras a todos los familiares de mis compañeros y de mis compañeras. Porque sois de verdad los que sufrís este oficio. Los que sufrís muchas veces la falta de atención, la falta de tiempo para dedicarlo a la familia. Y por tanto nosotros tenemos que expresaros un extraordinario agradecimiento por vuestro apoyo. Sin vuestro apoyo nosotros no podríamos ejercer esta magnífica profesión. Insisto, el Colegio de Abogados de Madrid es vuestra casa. Soy su sustrato, soy su materia y sois el alma de la institución que siente profundo orgullo cuando os mira hoy, cuando mira a todos sus integrantes. Y yo, que he tenido el privilegio de ser elegido decano de este colegio, soy el primero que estoy a vuestro servicio. Podremos cometer muchos fallos y os pido que nos lo digáis, porque en nuestro ánimo está el mejorar, el ayudaros y el ser profundamente útiles. Vivimos uno de esos días, si me permitís, la licencia poética para alcanzar y comenzar de nuevo, para retomar el vuelo, para continuar el viaje, para perseguir sueños y destrabar el tiempo, para abrir las puertas y quitar los cerrojos, para desplegar las alas, porque cada día es un comienzo nuevo. Gracias por vuestra perseverancia y por vuestro ejemplo. Gracias por vuestra independencia y vuestra fortaleza. Vivimos en este momento, en España, tiempos complicados, donde muchas veces se pone en duda la vigencia de las leyes, la aplicación del ordenamiento jurídico. La abogacía tiene que estar ahí para defender la plena aplicación del ordenamiento jurídico, el Estado de Derecho, el respeto a la ley y, por supuesto, enfrentarse a todos aquellos que pretenden alterar nuestro régimen constitucional que ha cumplido 40 años. En fin, ya no me extiendo mucho más. Tenéis toda mi consideración y todo el respeto de la Junta de Gobierno que tengo el honor de encabezar. Y estamos absolutamente encantados de compartir con todos vosotros y con todas vosotras este acto. Espero, evidentemente, no creo que yo lo viva, que otro decano os pueda entregar vuestro diploma por vuestros 50 años de profesión. Muchísimas gracias. Gracias. Tiene la palabra el excelentísimo señor alcalde de Madrid, don José Luis Martínez Almeida. Gracias. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, permítanme saludar al ilustrísimo señor consejero de Justicia, querido Enrique, al excelentísimo señor decano del Ilustre Colegio de Abogados, a José María Alonso, al ilustrísimo señor presidente del Tribunal Superior de Justicia, al ilustrísimo señor fiscal superior de la Comunidad de Madrid, al ilustrísimo señor presidente de la Audiencia Provincial, al ilustrísimo señor fiscal jefe de Madrid, así como los diputados del ilustre Colegio de Abogados de Madrid, al presidente de la Agrupación de Jóvenes Abogados y, sobre todo, a todos ustedes, miembros de la abogacía, que hoy reciben este diploma conmemorativo de los 25 años del ejercicio de la profesión y, por último, a todos los familiares de todos ustedes, porque tengan en cuenta que yo hoy aquí estoy en un doble papel. En primer lugar, como alcalde y como anfitrión del acto, pero es que también hay una hermana mía que hoy recibe un diploma por sus 25 años de colegiación, así que como familiar también sé perfectamente lo que es la profesión de la abogacía y lo que supone el apoyo siempre ahí presto y dispuesto a darlo de todos los familiares. Y es un honor para nosotros aquí, en la sede de todos los madrileños, aquí en el Palacio de Cibeles, haberles podido recibir y haberles podido celebrar este acto. Agradezco profundamente al decano del Colegio de Abogados, a José María Alonso, que tuviera la deferencia de pensar en el Ayuntamiento de Madrid como una sede adecuada para poder organizar este acto, porque nada más adecuado que estrechar las relaciones entre dos instituciones tan representativas y tan queridas por los madrileños como es el Ayuntamiento de Madrid y como es el Colegio de Abogados. Y, por tanto, tengo que agradecer especialmente esa petición que me hizo en su momento, porque estamos muy orgullosos de poder albergar este acto. Y es que, al final, como también se dice habitualmente, el derecho y en justicia es dar a cada uno lo suyo. No se puede entender, desde luego, la aplicación del derecho ni la impartición de la justicia sin los abogados. Y sin un colegio que agrupa a más de 77.000 abogados, de los cuales 45.000 son ejercientes. Lo que da una idea de que podemos decir que Madrid, sin lugar a dudas, es una de las grandes capitales mundiales de la abogacía. Que Madrid es una de las ciudades que, desde luego, alcanza un mayor nivel de excelencia y profesionalidad en el ejercicio de la abogacía. Y eso es precisamente gracias a la labor que todos y cada uno de los días vienen desarrollando, todos ustedes, desde hace 25 años. La profesión de abogado es tan importante, y aquí también hablo por mí, que soy abogado y licenciado en Derecho, es tan importante que aparece mencionada hasta en cuatro ocasiones en la Constitución, en los artículos 17, 24, 132 y 159. Lo que da una idea de la importancia que en el desarrollo económico, social y cultural tiene necesariamente el ejercicio de la abogacía. Y por eso se ha transformado, sin lugar a dudas, en un sector que podemos calificar, desde luego, rebusto, que viene creciendo más de un 7% en el año 2018. Y representados por un colegio, que es una corporación que desde 1596, si no me equivoco, viene prestando lo mejor de los servicios a los ciudadanos de Madrid. De un colegio que es orgullo de esta ciudad, porque es el que alberga mayor número de colegiados de toda Europa. Y de un colegio que abarca una amplia variedad de servicios, que sin lugar a dudas es muestra de profesionalidad del colectivo al que representa. He tenido ocasión de mantener ya varias reuniones con el decano y con la Junta del Colegio de Abogados, de ver proyectos como Espacio Abogacía y de comprobar la vitalidad y el dinamismo que en el día a día tiene el ejercicio de la abogacía en esta ciudad. Y por tanto, lo que toca hoy en estas breves palabras es felicitarles. Es decirles que después de 25 años de servicio público, porque la abogacía es un servicio público, tienen hoy más que un merecido reconocimiento, más que un merecido homenaje. Y por eso, desde el Ayuntamiento de Madrid, queríamos precisamente que fuera aquí, en el Palacio de Cibeles, en la casa de todos los madrileños, donde se produjera ese homenaje y ese reconocimiento. Muchas gracias a todos y enhorabuena. Comenzamos la entrega de los diplomas. He de decir, como secretario de la Junta de Gobierno, que de este acto quedará constancia en el expediente personal de cada uno de ustedes. Y además, el Colegio de Abogados de Madrid conserva todos los expedientes de todos los abogados desde la Fundación, desde el año 1596, como ha recordado nuestro alcalde. Y están todos digitalizados y se puede acceder a todos ellos. Pues dicho esto, comenzamos a nominarles. Marisabel Casa del Prado Natalia Irureta Bolorinos Yolanda García Orereiro Javier Andrade Cabello María del Carmen Fresneda Sánchez Mercedes Paciencia García Sonia de la Plaza Moreno Ángel Gilaverte Navarro Gonzalo María de Luis Otero Isabel María Ortega Núñez María Reyes García Estremera Ignacio Javier Huidobro Ruberte Pedro Alcántara de Rojas Sánchez Patricia Ortega Torres Carlos de Frías Redondo Andrés Navarro Morcillo Y Beatriz Pérez García Gracias Gracias Gracias. Ernesto Matesanz Page, Patricia Lampreave Márquez, María Luisa Martos Casillas, Laura Noriega Martín, José Luis Vicente Peix Blanco, Francisco Javier Orts Castro, Gemarramos Millán y Pedro Colina Oquendo. Gracias. María Begoña Fernández Medina, Laura María Cebrián Parrondo, Pablo Pascual Cid Fernández, Carlos Bozal Aranda, Mario Sánchez Fernández, Fernando Arias González, Jerónimo Alberto Escalera Gómez, Miriam Esther River Seba, David Abrán Díaz Záforas, Juan Carlos Valero Quirós, María Suárez Puebla, Agustín Revenga de la Herran, Natalia de Castro García, Cristina Guerrero Suárez, Luis María Guillén Albacete, Juan Ignacio Fernández Peón y Amaya María Llobet Díaz. Gracias. Guillermo Bendicho González, Julio López Sánchez, Alicia Begoña García Herbás, María Dolores Moreda Peña, María Isabel Pérez Sepúlveda, Margarita Núñez Caballero, Antonio Bravo Maroto, José Luis García del Olmo, Francisco Javier Ortega Smith Molina, María del Pilar Cabañas Bravo, Ana María Lillo Cervantes, César González Ribeiro, Carlos María Parra García, Rosa María Díaz Carlito, María Jesús García Pérez, Marta Beca Peral, Lourdes Olivenza Gallardo. Gracias. Leonardo José Puebla Serrano, Emilio José Gadea Muñoz, Amador Salazar Rodríguez, Susana Zotes Calvete, Celia María Ramírez González, Elena Fernández Borreguero, Marcos Aurelio Casado Martín, Enrique Javier Sainz de Baranda de la Torre, Silvia Prieto Quintana, María Luisa Fernández de Soto Blas, Alberto López Oribe, Francisca II Vázquez Robledo, Francisco Caña del Valle, José Manuel Rodríguez Pascual, Ana María Domingo López, Ana Belén Moratilla Rodríguez, Alejandro María Sánchez del Campo Redonet. Javier Sergio Paredero Moreno, Stellam Artatis Artacho Blackizado, Javier Sergio Paredero Moreno, Stella Artatis Artacho López Quision García Moreno, Juan Antonio Hoyos Gurrea, María Inmaculada Campos Sánchez, José Enrique De Oteo García Gutiérrez, Miguel Hilarte Mateos, Luis Carlos González Bolaños, Marta Fernández Álvarez, María Paz Martín Álvarez, Mariano Sánchez Pobre Bejarano, María José Hermoso Díez, Juan José Montoya Pérez, Carlos Novillo Pérez, Juan Carlos Delgado Ruiz, Enrique Caruana de la RAN, María Luz Molano Colmenarejo, Ana Belén Llinas Díaz. María Aranza Azú, Escalona Berlinches, José Antonio Mozo Saiz. Miguel Miralda Gómez Jordana, Nuria Bermúdez Hernández, Antonio Francisco Pérez Gil, Álvaro Fernández López, Ignacio Eusebio Andrés Mondéjar, Servillo Gallego Inés, Alberto Martín Baón, Gonzalo Esquer Rufilanchas, Eduardo López Pásaro, Luis Delgado Jiménez, Daniel Gardón Texeira, María de las Mercedes Arroyo Ramos, Ignacio González Martínez, Javier Máñez Ortiz y Carlos Álvarez Porras. Gracias. 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 Ricardo Prieto Real. Francisca Pérez Pastor. Juan Victorio Serrano Patiño. María del Carmen García García. José Antonio Gonzalo García. Eva María Ferrero García. Rafael Fernández Dapena. Lourdes Rivera García. José Enrique Izquierdo Revilla. Carlos Sánchez Núñez. Carlos Sánchez Núñez. Manuel de la Torre Guerrero y Jorge Centenera Chicharro. Isabela revenge. D Warning Artel Sánchez Pilar García Castellano. Miguel Ángel Martín Várez Sánchez. María Heidy Liso Cebrián. Santiago José Barco Pérez. Almudena Lacalle Martos, María Gloria García Burguera Herrero, Marta Suárez Martínez, Marta Sara Bocardo Fajardo, Ricardo Sánchez Rivera, José Benigno García González, Francisco Javier Hernández Ballina, María Yolanda Barroso González, Ángel Luis Colás Olivares, María del Mar Hermoso de Miranda Arandía, María del Rocío Calvo Gómez, Federico Germán del Castillo Manibov, Juan Carlos Cabezas Rodríguez. Gracias. 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 Aplausos. Aplausos. Gracias. Gracias. María Álvaro Tomás. Antonio Sanz Fernández. Juan Carlos López García. Santiago Hernán Carrillo Portolés. Pedro Muñoz Ávila. Luis Recasens Lanner. María del Carmen Máz Márquez Sillero. Xavier Mariano San Pedro Fromont. Casilda Ángela Martínez Almeida de Navasquez. José Celestino Maneiro Amigo. Pablo Rubén Martín de Pablos. Luis Antonio Maroto García. Francisco Javier Cubillo Gómez Alonso. Ángel Baños González. Alfredo García López. Ana María Álvarez Álvarez. Mariano Manzano de Pedraza. Aplausos. 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 María Luisa Muriana Recio. Mario Barbero Lobo. Berta Grandal Quintana. Nuria Martín Sebastián. Jesús Chavarría Blanco. María de la Almudena del Mazo Barrios. Aplausos. Alfonso José Vázquez Oteo. Núria Granda Moreno. José María Martín Bermejo. María José Figueroa Tejerina. María Cruz Pérez Cano de Santa Llana. Francisco Javier Villar Uribarri. Francisco Javier Ibáñez Crespo. Fernando Gómez Alda. Sergio Esteban Rojas Delgado. Antonio Cortés Borges. María del Mar González Baltanás. Aplausos. 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 Virginia Carrasco López. Virginia De La Cruz Burgos. María Yolanda Martín López. Miguel Ángel Mozas Basilio. Ana Isabel Saiz Parra. Vasco Regacci González Choren. María Elena Moreno Salamanca. Rafael Martínez Soria, José Luis López Hermida Gutiérrez Mayor, Salvador Francisco Balcázar Barahonda, María del Carmen Ayuso Fernández, María Cristina Marina Martens, Matilde Concepción Hurtado Limiñana, Luis Francisco Bermejo Reales, María José Carrero García, Enrique de Santos Martín, Begoña Juristo Contreras. Gracias. María Isabel Parra Hortal, Ana Isabel Moncada Buendía, José Antonio Hernáez Rodrigo, Ramón Carlos Rodríguez Rubio, María Jesús Chavarría Díaz, Francisco Javier Maestro Jiménez, María del Carmen Casas Cadenas, Emilio Samuel Hernández Muñoz, Pedro Estanislao Bris García y María Eugenia Sainz Garrido. Gracias. 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 Antonio Jesús Martínez Cristóbal, Francisco José Ferri Huil, María Belén Bada, María Cominges, Ismael Pardiñas Metanza, Eva Galvez Huerta, María del Mar López García, Jesús de Antonio González, Noemí Jiménez Martín, Julio Antonio de Santa Ana Campillo, Margarita Fernández de Marcos Honrado, María Cándida Chica López, Ana Isabel Román Nares, Cenaida María Trujillo Aro, Marta Lourido González, Domingo Manuel Bedia Arce, Jesús Artemio Arnés Sánchez y María Lourdes Espiga Salinas. Gracias. 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 María Sonia Gómez Gil. María Mercedes Díaz García. Gracias. 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 Silvia Madrid Corrales. Mercedes Lozano Mijares. Mercedes Lozano Mijares. Miguel Llavén Peral. María Inmaculada Rodríguez Arranz. Carlos del Amo García. Almudena Silvia Navarro Gonzalo. María Elena Soleto Muñoz. José Antonio Flores de Haro. María Gabriela López Roca Boguiato. Gracias. 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 Miriam Marianini Gordo, Carlos Hernández Martín, Félix Rioja Alda, Noelle Rosillo Aramburo. Pedro López del Pozo, María Yolanda Otero Sánchez, Manuel Izquierdo Arce, Mónica González Martínez, María Eugenia Caldas Blanco, Olga Guadalupe Vanegas Martín, María de las Mercedes Manrique López, Ana Abba Viegues, José Luis Santa Marina Álvarez, Julio César Martín Aranda, José María Leis Mayán, Alfonso Rubiales Moreno, María Antonia del Río Novo, Alberto de la Hoz Pamos, Marta Toca Robledo, Adela López Saldaña y José Francisco Rojas Rodríguez. Gracias. 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 Víctor Gómez Gómez. Segundo, Heriberto Bejarano Saavedra, Carlos García Mauriño Sánchez, Javier Elvira Cea, Juan José Cigarrán Magán, Mario Despona Delgado, Alicia Fuentes Marina, Adolfo Cardete del Olmo, Francisco Menéndez Rubio, María del Mar Martín Gil, Ángel Ruiz Calero, Abel Díaz del Río Camón, José Manuel Torregimeno Saez, José Luis Lazo Lom, Juan Antonio Cuevas Martínez, Juan Ramírez de Rodrigo y María Lourdes Lorenzo Torez. Gracias. Francisco Javier Angulo Fernández, Gonzalo Díaz Rodríguez, Marta García Laje, Antonio Javier Valenzuela Bejarano, Ana del Pozo Matés, Francisco Javier Costales Gamón, David Arias Fernández. Bueno, en mi condición, de secretario y habiendo pronunciados vuestros nombres y apellidos, lo que tengo es que pedir perdón a aquellos compañeros cuyo nombre, primero o segundo apellido, pues no haya sido pronunciado perfectamente como exigía la ocasión. Dicho esta disculpa, que espero que me disculpéis, pues tiene la palabra de nuevo nuestro excelentísimo señor decano, pues para comenzar el acto de clausura. Muchas gracias. 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 Enhorabuena otra vez, de verdad. Me siento y nos sentimos profundamente orgullosos de todos y todas, queridos compañeros y compañeras. Sois un lujo para este país y sois un lujo para el Colegio de Abogados. Yo lo que os deseo es que sigáis siendo este ejemplo que sois y que, en fin, perseveréis en vuestro oficio con calidad, con ética, con compañerismo y con entrega al cliente. Estoy seguro que lo vais a hacer. Hoy es un día importante porque que es el Día Internacional contra la Violencia de Género y, desde luego, el Colegio de Abogados está absolutamente comprometido contra la violencia de género, contra la violencia contra la mujer. Una lacra absolutamente intolerable para nuestra sociedad. Que prácticamente todos los días una mujer sea asesinada o sea maltratada es algo absolutamente intolerable. Los abogados muchas veces tenemos la difícil tarea, pero la cumplimos porque es el Estado de Derecho de defender a los agresores. Y tenemos que seguir haciéndolos porque, ante todo, somos abogados. Pero como institución y como corporación no podemos por menos que rechazar esa situación y que el Colegio estará en primerísima línea a la hora de luchar contra esta lacra. Quiero reiterar mi agradecimiento al Ayuntamiento. Quiero reiterar mi agradecimiento a las autoridades que hoy nos acompañan, que demuestran que somos todos parte de un mismo cuerpo y que todos trabajamos por lo mismo. Y quiero agradecer especialmente también, lo he dicho al principio, pero no me alcanso a los empleados y empleadas del colegio que os volcáis por servir a los colegiados. Y no puedo terminar sin un recuerdo, sin una persona que nos dejó ayer y que era una persona absolutamente fundamental en el colegio como era María Rospide. María Rospide que ejerció muchas funciones y últimamente la Dirección Internacional nos ha dejado en plena juventud, pero el colegio siempre tendrá una deuda de gratitud con ellos. Y por mi parte nada más, daros las gracias, pedir a vuestros familiares que os sigan aguantando y vamos a dar paso al coro del colegio para que nos cante el Gaudemos. Muchas gracias. Nos ponemos de pie, por favor. Gracias. 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 Gracias.